Hola, muy buenas a todos y a todas, aquí estamos otro día más, como siempre, para hacer, y perdonadme por tanto movimiento de cámara, para hacer, o termina mejor dicho, a la Hello Kitty que empezamos ayer. Ayer me hubiera gustado terminarla, pero es que no pude porque mi mami necesitaba, necesitaba la pobre comer. Bueno, pues, íbamos así, que como podéis ver, está muy graciosa, ya nos va quedando un poquitito menos, y pues vamos a ir poniéndole lo que es el resto de cosillas. Mira, al macho, ya dijimos que vamos a reformarle bastantes cosas, el macho está aquí la cabeza, y aquí el cuerpo, y tenemos que continuar, pues, haciéndole más cosillas, así que nos vamos a poner manitas a la obra, y a ver si terminamos en el día de hoy. Bueno, vamos entonces. Voy a bajar un poquillo la cámara, así, para que podáis verme directamente las manos. Bueno, recordemos que este patrón, por así decirlo, está un pelín mal hecho. Que es por eso, por lo que muchas veces digo, cuando digo el tema de que no siempre recomiendo a cualquier persona hacer papel craft, no me refiero a que no le recomiende hacer el papel craft porque a mí me dé la gana de decirlo, no, sino porque es muy, pero que es muy, muy complicado a veces porque hay que reformar ciertos patrones. Entonces, a ver si voy a afilar un momentito el palillo, que no lo, la boba de yo no lo tenía afilado. Se me ha caído ahí un poco, pues, ya lo, lo barro, sin prisa. Bueno, pues, vamos a ponernos... Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... No, 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 no... Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... es que como veis tiene ciertos desniveles esta pestaña debería de haber quedado un poquito más abajo pero en fin, que se le va a pedir cuando vienen normalmente os aviso, cuando vienen en bueno realmente sucede esto en casi todo lo, en casi toda la figura, pero bueno especialmente las figuras que vienen con el con lo que es la en formato jpg, es decir formato imagen, bueno png, igual, sigue siendo formato imagen normalmente vienen con muchos fallos por la regla general como aquí dicen viene con más fallos que un juego de pelota o con una escopeta de feria porque por regla general los que vienen así en esos formatos así suelen llevar muchos fallos no sé por qué no me no preguntéis pero porque no lo sé pero suele venir así con muchos fallos con demasiados fallos diría yo y la verdad que fastidia un montón porque claro si tenéis mucha experiencia no pasa nada si tenéis experiencia media baja como es mi caso pues os va a complicar mucho la vida y si vuestra experiencia es alta pues fabricaréis el patrón nuevo rápidamente pero vamos que podéis tardar un buen tiempo en daros cuenta de dónde está el fallo para arreglarlo y todo el rollo yo en mi caso pues voy reformando un poquitito según voy ¿sabéis? voy reformando un poquitito a cada vez a cada vez sino a cada vez que ha suenado un poquitito mal eso que he dicho estoy doblando un poquitito las pestañas así como le llaman en valle que es doblar ligeramente básicamente este ya digo que en cuanto lo suba a youtube pondré el enlace ¿vale? de dónde lo cogimos pero vamos también digo o vale más la pena pedírmelo a mí porque con todos mis respetos al creador ya diré yo quién es en la descripción de youtube cuando lo subo porque ahora mismo no me acuerdo con todos mis respetos al creador de esta figura tendría que haberle puesto la verdad al patrón un poquitito más más arreglado porque la verdad la verdad que el patrón era un poco desastre pero yo porque tengo ya digo una experiencia un pelín apropiada como para saber cómo va y arreglarlo pero esto para una persona por ejemplo que no tenga experiencia se vuelve loca aún y conté con eso yo lo reformo un poco me refiero porque venía peor aún venía sin líneas y todo en algunas partes bueno más o menos ya tenemos la otra patita pero es que eso es que venía bastante mal y encima es eso venía el macho con el lacito rosa que no tengo en contra nada de poner un macho con con algo rosa o algo así que no es tampoco que no voy a decir que por qué lleve pero hombre un novio con un lacito rosa en la cabeza en serio es que lo que pasa es que venía la venía el patrón el mismo patrón para la hembra que para el macho ya digo venía bastante mal es por eso que yo digo que quienes queráis hacer esta figura si queréis me la pedí y hablamos para poderos la mandar porque está un poquitito difícil ahora el diseño de arreglarle las caras y todo eso eso es que vayáis viendo este vídeo hasta el final y y reformándolo a medida que vayáis haciéndolo ya sabéis que aquí siempre me gusta de darle yo mi toque personal que ahora lo veréis ya tenemos otra manita del gato vamos a ponerle la parte de la espalda que es esta que con la gata hicimos si os acordáis hicimos algo parecido pero claro no una de las partes de la espalda las aproveché para las mangas pero vais a ver que va a quedar igualmente preciosa porque para la gata tengo yo otros planes que no c no 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 Y ya, también a ver si puedo, entre hoy y mañana, bueno, no va a ser difícil, por lo menos es imposible. Iba a decir lo de hacer, o sea, terminar la peana de Nesné, pero además de que creo que va a ser imposible porque tengo que terminar de barnizar la figura y porque es que además si no barnizo la figura no puedo hacerle la peana. Bueno, básicamente porque necesito la figura para poder terminar la peana. Así que... Vale, ahora... Aquí tenemos la cabeza. Señores, la ropa de cada puerto. Vale, voy. Perdonadme en un segundín. Voy a ponerlo... Un momentito, por favor. Ahora vengo. No me dejan, ¿eh? ¡Va, déjame! ¡Va, déjame! Gracias. 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 a mi cobayita, ¿eh? A mí mi copia. La joía. ¡Perdonadme! Perdonadme que he estado ayudando en lo de mi perrita, iba a decir. En lo de mi perrita. Ay, que no me dé esta tabarra joía. Que es que la joía, pues, está que... A ver, en el verano los perrines se ponen a veces con el problema de... ¡Ay! Los perrillos, a veces, en el verano ¡Venga, pasa, nana! Se ponen con el problemón añadido de que el calor mezclado Esperadme un momentito, que me da miedo con la muñeca esta. El calor mezclado con el problemón añadido de... Perdonadme que estoy calibrando esto para que no se me... Oye, es que este cacharro que yo tengo aquí no tengo yo un freno bueno ya a ver si se lo fabrico algún día. Ahí. Ahora. Bueno, perdón. A ver, los perrillos en el verano hay veces que que se ponen un poco con la tos y encima para más inri. O sea, con la tos me refiero de... de pota. Y el tema es de que ella como el problema que tiene es la alergia en el verano sobre todo la taca más. Entonces, ¿qué pasa? Que se arranca ella sola pelo se los traga y pasa como con los gatos y las bolas de pelo. Lo mismo. Entonces, para eso lo mejor que hay malta y a tomar por saco. Ahora mismo están sacando últimamente maltas para maltas para perros pero el tema es que yo le doy una que es de gato pero pero no lleva taurina. Entonces lleva nada más que malta y poco más. Una que es bastante natural y ya así que es la que mejor vi y bueno, vamos a ponerle iba a ponerle primero la cabeza pero en la cabeza tenemos que hacer una pequeña reformita para poder ponérsela. Así que primero vamos a ponerle lo que son las patitas. Ahora te acariciaré un poquitín incluso mi hermana espérate. Ay, mi niña. A veces que se pone la pobre así. Bueno, pues las patitas me parece a mí que las patitas eso sí son muy grandes para cómo es el cuerpo pero bueno a ver cómo un momentito porque me parece a mí que estas patas son 50 veces su propio cuerpo. un segundito. un segundito que aquí hay cosas que no me cuadran en este gato y de por sí en ella me parecían también raras pero pero ¿en qué me está pareciendo más raro aún? un momentito por favor vamos a ver a ella le ataca más la alergia y a mí también vamos aquí hay algo raro y aquí hay algo raro las patas son más grandes de lo que deberían ser ¿veis? porque digo muchas veces lo del tema de no cuidado que esto no es tan fácil no meteros si no lo sabéis es por esto por lo que yo lo digo porque ahora mismo las patas son tres veces más grandes que el cuerpo ¿por qué motivo puede ser? pues porque hayan cogido las patas del grande y se las hayan puesto al chico y viceversa si os fijáis y os veis veis el tema son enormes por eso tampoco en ella tampoco encajaban y preguntaréis ¿qué es lo que podemos hacer? pues bien centramos en estos casos centramos lo más posible las patas a ver si puedo hacerlo mirando hacia usted hacia vosotros perdón centramos o sea ponemos así las patas porque lo que necesitamos es ver el sobrante ¿vale? de cada pata lo más centrada posible ¿vale? a ver si me da para poderlo enseñar más o menos así como veis le sobra un montón pues bueno pues vamos a cortarle un pedacito aquí porque es que además es que esto no se puede solucionar de otra manera tiene uno que cortar podemos hacer de cortar un momentito que tengo que coger el cúter el cúter y un poco la tabla porque claro sin la tabla o algo para poder donde puede hacer el corte luego te doy una infusión si queda Chloe bueno pues hacemos el corte más o menos por acá luego ya le damos otro vez forma ¿vale? más o menos lo que buscábamos era esto que se quedara más o menos así hemos desechado toda esta parte ahora le hacemos lo mismo pero en la parte contraria es decir a este se lo hemos hecho por este lado pues a este se lo tenemos que hacer por este otro relájate preciosa y luego pues tiempo tendremos de arreglar ¿vale? vamos a pegarlo en la parte esta de aquí sí que sirve como podéis ver ya tenemos la mitad y aquí lo mismo que aquí vamos a darle un pequeño refuercillo porque aquí aquí se nos va a desprender realmente está ahí fuertecillo cogido pero sé que se nos va a desprender ¿qué te pasa gorda? ¿qué te pasa? un momentito por fin ahora pobre esto tendrá toma toma bueno pues continuamos ¿vale? ahora cogemos el cuerpo del novio metemos por el orificio este el dedo que por eso es por lo que no le he puesto la cabeza y si comprobamos ya debería de encajar ¿lo veis? lo que pasa es que ahora mismo porque no lo tengo bien puesto ¿vale? pero más o menos como podéis ver encaja pues bueno ahora le vamos a poner un poco de pegamento que esto es que hay que hacer la silla es esta ahí va a veces que hay que reformar el patrón yo es que no se me da muy bien reformar los patrones en en el propio ordenador si sé del diseño gráfico de algunas cosas pero no de todo entonces poco a poco vamos a ir dándole aquí forma y cuando ya tenemos una pata cogemos echamos pegamento y le ponemos la otra cuidado esto se ha ido esto se ha ido para el lado perdonadme que voy a poner esto aunque hay veces que como a ella le dé esto es un peligro se mantiene un poco ahí chloe no te rasque y menos aquí chloe 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 no te rasque cuánto me eche mi niña me puedo ahora ahora vamos a poner la otra patita chloe y vamos a ponerle ahora este trozo negro ahí que falta y ahí Gracias. 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 Más o menos. Quedaría mejor si el patrón hubiera estado bien, pero... Bueno, el patrón estaba mal. Ahora lo que vamos a ponerle es... Un cuello. Un mamante. Vamos a ver si puedo reciclar de aquí. Vamos a ver. Esto es un experimento mío ya, eh. No, garantizo que frule. Pero bueno, voy a intentarlo. Y luego le ponemos otro cuello diferente, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Es que no quiero yo, porque claro, es que lo ideal es que se metiera así, pero yo no quiero que se meta tanto, porque se le tapa a la pajarita. Una cosa, la patita que no servía para Hello Kitty, porque según la foto, además, tampoco tiene la patita así, es como que se lo tapa el mismo cuerpo de la gata. Gracias. 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 No he puesto todavía las mangas, vamos a ponerle las mangas, porque las mangas son estas, vamos a intentar a ver si poniéndole las mangas queda mejor porque de momento... Gracias. Vale, más o menos ahí, ahí queda. Ahora le voy a poner... No estoy mandando a ver si la veo porque es que claro, con tanto negro, me refiero con tanto negro, me refiero con la cama, que no... En mi cama tengo... No, vale, que no lo había hecho. Ya me parece a mí. Bueno, me hago un momento. Es que en mi cama la manta que tengo es gris y negra. Vale. 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 No, vale. La preciosa es que mi pequi, mi perrita, se ha mejorado. Que eso con el calor, ella y el calor se llevan fatal, que yo tampoco me llevo diferente con el calor, también debo decirlo, yo últimamente el calor lo estoy tolerando fatal, voy a decir una cosa. Gracias. Gracias. No me gustaba, me deja a una amiga sin contestar. Como no vayase que la pobre se lo vaya a malinterpretar. Que no le estoy contestando porque estoy con esto. No porque no la quiera. Hablando de dos. Tengo tiempo de suerte. Me han dicho que dice que yo llame a las 5 y estaba mirando la hora, digo no voy a ser porque yo me enrollo rápido aquí. No. Más o menos. Aquí. Ahora la cabeza. Vale, ahora ya quedo. Ahora ya quedo ahí. Y después empezamos a personalizarlo. Ya en cuanto esté hecho, claro. El velo de la novia va a ser casi lo último porque como tenemos que pintar y todo rollo ese. Vale, que el aniversario de mi madre, que es para quien va esto, fue ayer. Bueno, empezamos y lo que empezamos hay que terminarlo. type 2 y también. No creo que la unión aquí es muy débilucha. Ponlo en papelito. Embaruznamos el papelito. Y lo ponemos como una pestaña aquí dentro. Ajito al gato. Suena muy mal. Pero lo ajito y no se le cae. Le pasa igual acá a ella. Que cuando yo veo que está muy débilucho, prefiero reforzar un poquitín. Ahora después se va a reforzar más con la silicona después del tema, pero bueno. Hasta donde vea. Bueno, ahora mismo nada más que me quedaría por hacer el corazón. Vamos a intentar ir haciendo el corazón. Esta es la peana del corazón, la que estoy haciendo ahora mismo. Que viene siendo esta. El corazón también va a ser personalizado, ¿vale? Porque había un detallito del corazón que no me gustaba. Y es que era muy sosaína. Así que yo lo he personalizado. Además, también lo puedo dar en español porque el original es en inglés. Y hombre, a quienes no le importe que esté en inglés, pues vale. Pero yo soy muy patriota. Muy patriota en el buen sentido de la palabra. No me refiero a los radicales. Que rápidamente una cosa se lleva por la otra. Yo no soy radical. Pero el tema es... Ahí está. Este viene siendo la base. Sí. Bueno, el corazón. Voy a ponerlo en la cámara trasera para que podáis verlo sin... Ahora voy a poner flash. Esto lo hice yo en... En foto escape. Lo arreglé. Porque nada más que venían las líneas esas que veis ustedes de puntitos rosas. Pues nada más que venía eso. Y yo le añadí pues todo lo demás. Esto de dentro se recorta con un cúter. Y en fin. Básicamente es eso. Ahora. Los otros corazones. Este. Que es el básico. Este se puede recortar esta parte interior. O dejarla tal cual. Que es lo que voy a hacer yo. La buena cosa. Si dejáis esto tal cual como voy a hacer yo. En un futuro podemos añadirle aquí la cabeza o cara de una persona. Y aquí la otra cabeza o cara de la otra persona. Da igual de qué género seáis y demás. Que aquí por ejemplo imaginad. Vuestra persona amada. Estás aquí tú. Y aquí tu persona amada. Sea quien sea. Y así de esa forma pues ya lo tiene. Para poder hacerlo. Y que se pueda abrir y todo eso. Porque también viene este corazoncito. Que supongo que lo habrán hecho con la intención de ser. Intercambiable. Esto. Ojo. Esto lo he puesto también yo. Inglés. Venía este. Y este. En inglés. Obviamente. Lo traduje a español. Y lo puse. Pero para que quede así. Más chuli. Es eso. Lo que vamos a hacer es. Se sitúa en el centro. Y le ponemos aquí por ejemplo. Un poquitito de pegamento. En la parte de aquí. Solamente en un lado. ¿Vale? No necesitamos más de un lado. Porque. Lo que queremos hacer es de que. Cuando la persona que sea. Quiere abrir el corazoncito. Pues. Puede abrir el corazoncito. Sin estropearlo. ¿Vale? Es lo que buscamos aquí. Porque. No queremos que se estropee. La realidad. De cómo va esto. Es de que. Verdaderamente. Se suponía. De que el corazoncito este. Tenía que ir. Lo que es. El marco este. Que vemos por fuera. Esto tendría que ir por encima. ¿Vale? Esto se recortaba. E iba por encima. Pero. ¿Para qué vamos a quitar algo tan chuli. Cuando podemos. Remodernizarlo. Yo. Soy partidaria. Perdón. Soy partidaria. De. Modificar un poquito. Sin estropear. Pero. Sin modificar. Intentamos darle. Para no estropear las flores. Y ahora cuando esté seco. Os enseño cómo queda. Os lo voy a enseñar en la cámara trasera. Porque si no. No lo veis bien. Y voy a poneros el flash. Para que lo veáis mejor. Aquí. De repente veis. Enhorabuena. Pero ahora. Como podéis ver. Pone feliz aniversario. No lo separo del todo. Porque está todo bien fresco. ¿Vale? Y aquí es donde podéis poner. La cabeza de la persona amada. O sea. Queda muy mal. Pero. La realidad es de que. A lo que me quiero venir a referir. Básicamente. De que. Cogéis. Ponéis la. La cara. De vuestra persona amada. Bueno. Pues esto. En este lado. Ya está. Ahora. Le damos la vuelta. Y. Ponemos. Este por un lado. Y este por el otro. Y ahora. Una vez que ya estuviera hecho. Ya podríamos ponerlo. Ambos aquí. Cogido. El tema. Como queda tan feo. Esto por aquí detrás. Vamos a pintarlo. ¿De qué color pintamos? Sobre que. Hello Kitty. Viene con el tema del rosa. Y todo eso. Pues intentamos. Fijarnos lo más posible. Oye. ¿Cómo me vale? Vale. Yo iba. Yo iba a comer a partir de las 5. ¿Cuándo me has dicho tú? ¿Cómo? ¿Claro? Te espero, eh. Si se pasa de las 5. Empiezo yo. Bueno, pues comértelo. Venga. Bueno, pues le vamos a dar con un poco de rosa. Esta mujer. No se sabe cómo acertar. No se sabe cómo acertar. No se sabe cómo acertar. Un poco de rosa. Por aquí. hubiera querido hacer esto en una sola parte más pero me parece a mi que con esta mujer no voy a poder aunque hubiera querido porque la joya y eso este pincel ya cuando se le daré con agua caliente para las personas que no lo sepáis cuando a mi esto me lo explicó cuando tengáis un pincel que se os ha quedado un poco tieso lo sumergís en agua caliente y hace un torre y probamos de que no se está yendo por delante perdón Chloe ya cuando empiezo con los nervios no, al menos no le he dado aire se queda muy bonito porque se queda tipo un color pastel un rosa fucsia pero con el blanco del papel y al no darle mucha cantidad se queda un color pastel muy bonito ahora os lo voy a enseñar aquí yo lo que no quiero es quería justamente eso de que quedara color pastel no que quedara un color fuerte fucsia chillón y se está quedando además el color exacto como a mí me gusta después le vamos a pintar las hojitas también las hojitas también y y Gracias. 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 Como podéis ver, sigue intacto como nos gusta y ahora os enseñaré la parte de atrás cómo va a quedar porque todavía todavía estoy no todavía no ha terminado de 11 con este otro verdecito de aquí para que la macho porque hace una cosita tan suave como es Hello Kitty me gusta que quede de un tono suave ahora mismito os lo voy a enseñar no hace falta que cubramos todo porque claro estaréis preguntando ahora mismo bueno a qué hace el tonto así si no le estás cubriendo todo y es que claro no lo la idea no es cubrirla toda porque lo que necesitamos no es cubrir el dibujo entero solamente necesitamos cubrir una pequeña parte que sea lo que es el dibujo vaya para que cuando vayamos a lo que necesitamos es que cuando que cuando pongamos el otro por encima quede guay no 내야 de que sea en показывado no lo has discernido no lo has informado y ahora después ya comeré y limpiaré muy bien los pinceles pero ahora mismo lo que necesitamos es coger y volver a embadurnar de pegamento un poquitito esto lo que necesitamos es lo que necesitamos es Gracias. Bueno, he más embadurnado el alrededor, pero antes de ponerlo, vamos a ponerle lo que es el cachadito este. Porque antes de cerrarlo, necesitaremos embadurnar esto por delante y por detrás, para que así no se pueda estropear. Queremos que la cara delante sea esta, por ejemplo, que es la más bonita. O esta carita por delante y esta segunda carita por detrás. Y como aquí se cae. A ver si se mantiene. Si no habría que ponerle un cartón. Por ahora mismo aquí no tengo ningún cartón, pero vamos a ver si no se lo pone. Si que tengo. Si que tengo. Se me había olvidado que lo tenía, pero lo tengo. Voy a coger este mismo. Lo he hecho doble. Este cartoncito aquí puesto doble. Lo voy a mantener más tieso con una vela. Voy a coger el cartón este que es semi resistente. Pero vamos a ponerlo doble para que sea resistente del todo. No pasa nada porque el uno quede más grande que el otro. Nada que lo queremos para que esto no se nos destroce. Levantamos un pelín. No hace falta que levantemos todo. Solamente levantamos un pelín para poder introducir el cartón. Ahí en el dexe. Me he pasado de grueso. Me he quedado de grueso. Me he quedado atrás. Me he quedado de. Gracias. Gracias. Pues lo tenemos listo. Ahora la dejamos secar. Uy, que me ha manchado. Uy, que me ha manchado así Y creo que mi club está siguiendo chunga Me parece bien que voy a tener que parar directo ya Y aunque no me guste Creo que está hoy un poco chunguilla ella Por el calor o por lo que sea Pero está chunguilla ella Así que me vais a tener que perdonar Pero los animalitos están antes que nada Voy a tener que parar el directo, perdonadme A ver si terminamos ya mañana Porque me da mucho cura cuando tengo que hacer estas cosas así De dejarlo de un día para otro Pero no puedo hacer otra cosa Si vuelvo otra vez a lo mejor por la tarde Pues recibiréis el aviso Los que me estéis siguiendo Y los que no, pues bueno Encontraréis de que estoy emitiendo por la tarde O sea, más tarde me refiero Lo más seguro es que sea para mañana Pero bueno Muchas gracias por haber estado por aquí Y hasta la próxima